Bien, un saludo para todos, bienvenidos. Vamos a hacer el análisis de la semana. Ya a partir de la próxima semana voy a intentar hacerlo en vivo. Voy a descargar un programita que voy a aprender a manejar en esta semana para poder hacer este análisis en vivo por la próxima semana. Bueno, vamos a revisar el calendario económico. Aquí tenemos lo que es esta semana. Impacto. Alto. Y aquí está esta semana. Apply. Bien. Tenemos el martes, nada. Miércoles. Nada importante. Y no miran la agrícolas el viernes 2 de abril. Es lo más importante que tenemos. De todas maneras, este es el viernes. Es el viernes santo. Entonces, los mercados están casi, casi que cerrados. Bien. De todas maneras. Esta semana es una semana lenta. Es una semana que tiene pocos días transaccionales. De lunes a miércoles. El martes empieza a organizar el mercado. El miércoles ya se va organizando. Y el jueves ya. Se sigue moviendo, el mercado internacional de divisas se sigue moviendo, pero la cantidad de operadores que trabajan en ellos son muy pocos. O sea que se pone bastante, bastante lento. Así que no se preocupe, si usted tiene días de descanso, no es que vaya a haber la gran cantidad de oportunidades ni velocidad en el mercado en esta semana. Porque, pues, es la semana santa. Entonces, esté tranquilo. Si quiere, haga backtesting. Disfrute de su tiempo libre. Y no se preocupe tanto por el mercado. De todas maneras, pues, aquí vamos a hacer el análisis. Mi recomendación, como siempre, suscríbase al canal de YouTube. Active las notificaciones para que le alerte cada vez que nosotros estamos en vivo o subamos nuevo contenido. Bien. Arranco por acá, por este lado. Mostrándoles el libro AUD, Marcos de Tiempo Diario. Vamos a trabajar en esta otra pantalla. Por favor, me ponen en los comentarios si esta pantalla, un poco más grande, se ve bien. Y ustedes pueden diferenciar bien los precios o volvemos a la pantalla anterior. Algunos me dicen que esta pantalla se ve muy pequeña. Entonces, pues, por favor, para que podamos optimizar el espacio. Libra AUD, apenas retrocediendo. Libra AUD llega a la zona. Perfecto, llega a la zona. Yo veo un marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo hago una línea de control de tendencia. Perfecto. De hecho, pedir un marco de tiempo de una hora. Y tener en cuenta que en este momento se está realizando, primero que todo, un movimiento fuerte a la alza, luego un movimiento fuerte a la baja. El rojo tiene más potencia que el verde. Excelente. O sea que tenemos un movimiento hacia abajo fuerte. Tenemos dos opciones. Una, aquí había un mínimo que se rompió, ya está roto, ¿sí? Y, lógicamente, en el marco de tiempo de cuatro horas, podríamos evidenciar una divergencia. Viene de rebotar perfecto en el $151,800. Buen precio. Tenemos divergencia. Hace un alto, luego hace un alto más alto. La fuerza no lo acompaña aquí. Lo más probable es que el precio comience a descender. ¿Qué vamos a hacer? Primera opción. Marco de tiempo de cuatro horas, como siempre. Me vengo aquí. Pongo esto. Y le coloco una alerta de un cruce hacia abajo de la semirrecta, una vez por cierre, para tener en cuenta un bajo más bajo. Se formaría un patrón, hombro-cabeza-hombro, en esta zona, más o menos algo así, en caso de ruptura. En el retroceso podríamos tomar un trade en venta, en el $151,500 en promedio, para ir a buscar un mercado un poco más bajista. Primera opción. Segunda opción, que de hecho la voy a tomar, es, en el marco de tiempo de una hora, alto, bajo, alto más alto. Movimiento bajista, que rompe el movimiento anterior, y el nuevo movimiento alcista. En el $151,000, $650, más o menos, podría tomar un trade en venta, para aprovechar. ¿Qué necesito? Una vela verde, para confirmar. Aquí que tenemos un order block. Tenemos bien un order block ahí. Y, necesito trazar el pibonacci. En promedio, podría llegar más o menos hasta ahí. Y suponiendo, que ese ya es el nivel mínimo, pues podríamos estar planteando un precio de entrada de $1,50 y $1,650, más o menos. $1,50 y $1,650 en promedio. Más o menos el precio de entrada. Vamos a ver, esperemos la vela verde, para poder confirmar el pibonacci. Y, el movimiento retroceso, más o menos, en el $1,650, podemos calcular. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que todavía no tenemos todo completo. Y, hasta el momentico, pues no notaría, creo, que la relación dio su beneficio. Al menos, el 27 nos da $2,76. Lo mejor es que baje un poquito más, para que se alargue un poco. Bien. Fibra acá, el marco de tiempo diario. Hace lo que normalmente hacen los precios. Intenta dar una ruptura en el marco de tiempo diario, y no puede. O sea, que se mantiene dentro de la zona de order block. Puede ser una sacada interesante. ¿Y qué hace? No había hecho bajos más bajos. Ahora, simplemente esperar, a que haga un bajo más bajo. Aquí tengo el último bajo. Lo pongo ahí, cuando el precio lo percore, que me avisen. En el marco de tiempo de una hora, tenemos exactamente lo mismo que en el libro ayer. Una oportunidad, de que el precio, para hacer este bajo, más bajo que el anterior, tengo un reproceso. Este sería el order block. Y podríamos estar hablando de un precio de entrada del 74.200, como buen precio de entrada. Bien. Entonces, esperemos a que se confirme la vela para dar el Fibonacci. Ahora, aquí que tenemos el libradola. El libradola se movió fuerte hacia arriba. Ya viene haciendo un retroceso. Miren la mecha que tenemos del marco IDC. Fuertísimo. En diario. Y no existe en el marco de tiempo de 4 horas. O sea, que tranquilos. Simplemente esperar a que el precio retroceda y se meta en la zona. Precio más o menos de 1.39. Y 1.38.50 también es interesante. Lo voy a atrasar. Me gusta más el 1.39. No, mejor dejemos lo que llega el 1.39. Bien. Libra neozelandés. Está suficientemente alto. Muy probablemente después de este doble techo. Y aquí este movimiento que tiene varios niveles de super persistencia. Genera un movimiento bajista nuevo. El US dólar apenas retrocediendo. Le falta bastante. Dólar llena es un alto más alto efectivamente. Podemos hacer una línea de tendencia. Muy bien aquí. Más o menos. Podemos hacer una order block. Bien. Y esperar una vela roja para trazar el pivot. Con la franco ya le podemos trazar el pivot porque ya dejó la vela roja. Bien. De abajo arriba a favor de la dirección del mercado. Y en el 78. Es un precio de 92.800. Que conecta con un precio de soporte de resistencia en la parte de atrás. Podríamos buscar un rebote nuevamente. Buscar. Mírenlo cómo está aquí. Precio supremamente interesante. Aquí podemos visualizar esto. Hace un bajo más bajo. Retrocede. Activa la orden. Marco de tiempo de cuatro horas. Activa la orden. Y de momento no nos saca arriba por un cachito. ¿Sí? ¿Sí? Comienza el movimiento bajista. En ese momento llega a la zona del 1 a 1. Bien. Y vamos a esperar el movimiento descenso que se puede generar prolongado ahí. Marco de tiempo diario en Eurodólar. Está muy lejos. Pero ya tengo una vela verde. Voy a trazar el Fibonacci del punto alto al punto bajo. En el 78 conecta muy bien. El precio de 19.200. Estaría muy bien. O el 19 cerrado. El 19 cerrado me gusta mucho. El 19 cerrado me gusta mucho. Tiene un buen nivel de soporte de resistencia en esta zona. 1.19 cerrado como precio de llegada o aspiracional para esa zona. Bien. Aquí podemos hacer algo más o menos así. Para que nos conecte. Solían hablar todavía. Le falta bastante. A UDECAT se mete en la zona. ¿Sí? Y ahora voy a marcar el tiempo de cuatro horas. Y espero la ruptura. Tengo ahí. Ya se mete en la zona. Necesito que haga un ojo bajo. Movimiento más hacia arriba. Que llegue a esta zona de soporte de resistencia. En el 96.500. Buen precio. Y 96.800. Buen precio. Voy a trazar los dos. 96.500. Y 96.800. Para tener las dos opciones. De giro. Bien. Están dentro de la zona importante. Precios cerrados. Ya se mete en la zona. O sea que lo tengo pendiente. A UDECAT creo que está en una situación muy similar. Viene haciendo un reproceso. Vengo para acá. Y le trazo la línea de contratendencia. Aunque de momento. Entonces esta línea de contratendencia. No tiene mayor peso. Como esperando que el precio se meta. Toda la falta. Y el oro finalmente termina siendo un movimiento de descenso. ¿Sí? Entonces. Bajo más bajo. Sencillo. Vengo a un marco de tiempo de cuatro horas. Y en este marco de tiempo de cuatro horas. El oro. He visto que funciona muchísimo mejor. En el marco de tiempo de cuatro horas. Que en el marco de tiempo diario. En el estudio que lo estamos haciendo. Marco de tiempo de cuatro horas. Está muy bien. Aquí hago una línea de tendencia. Aquí puedo hacer un order block. Bien. Y podría trazar un pibonache. El punto de acuerdo al punto bajo. Y es probable que el precio venga a la zona del 1.30. 1.30 es muy buen precio. 1.29 también. Y generar un nuevo máximo. Miren el nivel de soporte resistencia tan fuerte que hay aquí. Es probable que el precio venga aquí. Se encuentra con absolutamente todo. Tengo estructura bajista. Patrón W. Fibonacci 6178. Nivel de soporte resistencia. Números cerrados. Los que usted quiera. El 1.30. El 1.99. El 1.28. Tenemos absolutamente todos. Los cuatro movimientos. ¿Sí? Entonces es muy probable que desde esta zona. El precio comienza nuevamente un movimiento de descenso. Y podríamos aprovechar. Bien. Euro Yen. Está en zona perfecto. Marco de tiempo diario. Rebotando perfecto en el order block. Tiene marco de tiempo de cuatro horas. Miren lo bonito de esto. Me hace un mínimo. Y luego me hace un bajo más bajo. Movimiento de arranques en perfección. Lo que yo tengo que hacer es muy simple. Hago el order block. Reviso los volúmenes. Los volúmenes bajistas no son muy potentes. Que digamos. No son muy potentes. Pero es interesante. Aquí este precio se rompió. Bien. Y tenemos de momento. Una buena oportunidad. Voy a abrir aquí el Fibonacci. Y en el precio del 78. Tenemos un 29. 29.200. Está muy abajo. 29.250. Buen precio. 29.250. Buen precio. Vamos a ponerlo por aquí. Stop. Acá. Al final del order block. O al 100. Al final del order block me da 16 pips. Y acá me da 64 pips. Un 4 a 1 perfecto. Lo que podemos hacer es. Hacer. Una orden con precio límite. ¿Sí? ¿Sí? En la zona. 80. Ahí está. Más o menos así. En el 29.280. O el 300. También es buen nivel. El 250. También es buen nivel. Es muy probable que el PCG comience un movimiento de descenso. Bien. Euro neozelandés. Euro neozelandés. Apenas retrocediendo. Euro UD. Cercanísimo a esta zona. EuroCat. Podría generar un doble piso. Muy viable. El doble piso para hacer un movimiento alcista. Vamos a ver si diverge. Uf. Diverge con muchísima fuerza. Tiene un mínimo. Luego otro mínimo. Que casi que lo equipara en movimiento bajista. Y aquí bloom. Es muy probable que este precio comience un movimiento alcista nuevo. Entonces podríamos alto más alto. Retroceso a la zona de order block. Es muy probable que comience a subir. Nuevo Zelandés dólar está lejos. Nuevo Zelandés cash está lejos. Nuevo Zelandés yen está lejos. Y cash yen. Vino, rebotó en la zona perfecto. Y arrancó. En marco de tiempo de cuatro horas. Ha venido dando oportunidades. Viene al order block. Lo busco y vuelve y gira. Ya está por fuera de la zona de order block. Como pueden ver aquí. Está por fuera de este nivel. Por lo cual yo no tomo trades. Siguiendo mi sistema. Bien. Cash yen se sale de la zona. Y listo. US30. Es un máximo. Diario. Más alto que el anterior. Sigue con su estructura alcista. Esperamos retroceso. Para poder comprar. Más o menos. En este. Bloque de órdenes. Que está muy 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 bueno. Para poderlo aprovechar. Petróleo pegado en la mitad. Y el USA de COP. En los 3.700. Pesos por dólar. Movimiento bastante. Bastante potente. Y si nosotros lo revisamos. Con un fijo de gancho invertido. Podríamos visualizar. Que los 3.725. Son muy viables. Aparte de la zona. Supremamente fuerte. Que encuentra. Eso por resistencia. En esta zona. 3.750. Para finalizar. Semana. Los viajeros internacionales. Aquí. Les va a salir. Un poquito más costoso. La semana. De vacaciones. Bitcoin. Viene. Coger fuerza. En esta zona. De order block. Ahí se discutirá. La del euro yen. Bien. Muy probablemente. El precio X. Encuentra nuevamente. Con una barrera. Y. Genere un nuevo movimiento. De descenso. A los 48.000. Entonces. Empieza. A perder. Un poco de fuerza. Empieza a perder. Un poco de fuerza. No sé si diverge. Diverge bastante. En lo que es. Es el marco de tiempo semanal. Y ese tipo de divergencias. Lo podrían hacer caer. Nuevamente. A la zona. Barata. Venía con muchísima fuerza. Alcista. A menos de que se sigan. Aceptando. En los diferentes comercios. Y hay otra compra grande. Por parte de un inversionista. Famoso. El precio. Podría. Generar altos más altos. Y llegar a los 64.000. De momento. Pareciera que perfora. Hay que ver. Cómo termina el día. Si el día. No es capaz. De perforar. Los 51. 8.000. Quito. 57.000. 58.000. Un movimiento final. A la semana. De 48.000. Un movimiento bajista. Esto todavía es una ruptura. Que está abierta. Quiere decir. Que la vela todavía no cierra. Si cierra por encima. Puede subir. Si no cierra por encima. Se puede venir a la zona de 48.000. Listo. Al final. Lo que nosotros trabajamos. Es simplemente. Lo que pueda suceder. Con el precio. Este TREX. En una operación que tomamos. Interesante. Con posibilidad de venir. A los 0.73. Más o menos. Lo que estamos esperando. 0.73. Como precio de llegada. Para que lo tengan ahí en cuenta. Bien. Ok. Información. Estamos. Ya. Chuleamos. Lo que fue el entrenamiento. Del 13 de marzo. Que se inició en Medellín. Excelente grupo. 12 personas. Que entienden ahora. El sistema. De la estrategia. Firmes de TAC3. Y que pueden. Salir a practicar. Un sistema. Que saben que hacer. Cuando se enfrentan. A una pantalla. Que iniciaron desde cero. Y que entendieron. Que el TREX. Es 100% de probabilidad. Y de seguir una estrategia. Hasta volverse buena en ella. Ahora. La oportunidad la tienen. Las personas de Barranquilla. El 12 de abril. Iniciamos. Solamente nos quedan. Tres cupos disponibles. Para la ciudad de Barranquilla. Ya estamos. Todo listo. Con el tiquete. Con el hotel. Con el salón. Con las cartillas. Todo listo. Para viajar a la ciudad de Barranquilla. Y es el único entrenamiento. Que vamos a realizar en el año. En la ciudad de Barranquilla. O sea que. Aprovechelo. Porque si no es este año. Ya no fue. Listo. Bogotá. Tres de mayo. Y Cali 31 de mayo. Escribimos abiertos. Para todos estos entrenamientos. Para que los tengan. Ahí muy muy en cuenta. Recomendación nuevamente. Suscríbanse al canal de YouTube. Aquí las notificaciones. Ya casi somos 6 mil suscriptores. Que estamos. Trabajando. Diariamente. Para poder. Optimizar el sistema de trading. Mi nombre es Andrés Zúñiga. De TagTrade. Muchas gracias por el interés y confianza. Nos vemos el miércoles. En el Facebook Live. A las 9 de la mañana. Para darle continuidad. A este análisis. Un saludo para todos. Y chau chau.